Buenos días mis amigos y mis amigas y mis familiares Como siempre ya es domingo el día que vamos a rematar todo Voy a llegar por mi café primero, como siempre Ya llegamos al puesto, estamos limpiando un poco más, acomodando un poco más Para ver que sale el día de ahora, domingo, día del Super Bowl No sé a quién le van ustedes, pero no me importa quién gane Yo soy de los Denver Broncos, aquí está el puesto Vamos a esperar a la gente, nada más que el domingo siempre la gente llega Eso como las 10 de la mañana, pues sí hay un poco de gente Pero llega la gente ya un poco más tarde A lo mejor están yendo a misa, se quedan dormidos Pues quién sabe cómo estar el día ahora, porque también es el día del Super Bowl Bueno, tenemos poca gente, vamos a ver qué va a pasar ahora ¿Qué pasó? Eso los tengo en tres ahora señora, ayer los estaba dando cinco Hoy damos mucho más barato para que salga volando ¿Qué es eso? Estoy haciendo un canal de YouTube ahora Oh, mierda, ¿Divertos guapos? Ya, nunca sabes, me voy a ser feliz ¿Sabes? Algo podría suceder ¿Para uno de estos? Cinco, cinco dólares ¿Por qué tanto? ¡Ah, eso es chico! ¡Es mi caro! ¡Ah, man! ¡Ah, man! ¡You make more money than I make! A little highway robbery on the side of the road You can even install that in the truck So if someone wants to come in the truck They boom, hit the doorbell and come in I got a Cine fan, it doesn't have a speed or the light control So I hope this should work Pretty badass fan, but I guess it came with a remote You can't find the remote ¿Estamos en trushkin? Sí, por supuesto ¿Tienes un buen día? No, dude, era un muy malo día ayer Barato, señor, barato, buenos precios ahora Imagínate cómo se te va a ver eso en la casa ¡Híjole! Tus amigos, tus amigas van así ¡Ay, mira qué guapo está esa luz que tienen en su casa! ¡Montan! 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 ¿Estamos en la Super Bowl sale hoy? ¡Te da siempre una Super Bowl sale! ¡Supero! 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 Dame ocho por los dos, vámonos 5 dolares cada uno Ocho por los dos, vámonos Están bien bonitos Ahí puedes poner tus tortillas y queso y frijoles para el Super Bowl ahora en la noche, señor También están muy buenos esos En 120, ya las bajé Mira, valen 229 en la tienda, señor Pues están nuevos Nuevos, 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 mira Nuevecitos, valen más de 250 dólares en Home Depot Batería, cargador, todo bien incluido Cinco Seis Do we really Shit, man, you're finding everything It's because you gotta go open the boxes Yeah, I know we don't open the boxes That's what gets me in trouble Yeah, well she found a whole bunch of cool stuff already So like these are cool Not mosquito time yet But it's getting there la vida de las segundas la vida de las segundas and then William Prieto if you want to find it right away and you'll see all the stuff that I do to get ready your last name is Prieto? you're a real Mexican you thought I was like Smith no, no Smith man pura raza, 100% puro mexicano con el nopal en la cabeza se las va a llamar eso señora van a ser 6 dólares si ya se me quieres dar una porpina de 5 no me voy a enojar para nada 5 señora 5 dólares señora preguntan precios la verdad se lo dejo en 20 dólares, vamonos para que no me regañe, esta nuevo tu sabes que en la tienda te va a costar mucho mas gracias a usted gracias tenemos buenos precios tenemos buenos precios en 5 señora los tengo en 5 y estan muy buenos la clave este cual? no, no pues a veces ceros ya la calaste ponle ceros a veces si se abre se quiere llevar una señora estan en 5 dólares estan muy buenas las paraguas a veces con ceros queda si no, no pues lo doy barato pues nada mas metete ahí en youtube o buscan que la sepa mover si lo abres en 3 dólares si 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 ahora por otras razones si 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 no 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 nosotros siempre damos garantía nosotros quedamos bien con ustedes porque crees que todo el mundo viene para acá porque ellos saben que quedamos muy bien no 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 pues venga hombre cuando quieras y vaya a la tienda la mera y piedras ah 3 dólares vamos si 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 ah 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 ¿verte hace? oh 5 bucks ah ah No, en el frente, en el frente. En el frente, en el frente. En el frente, en el frente. En el frente. En el frente. En el frente. Vamos a hacer una. Ok, sí. Just a ver. Ok, me sé. I got a shop on Alameda y Piedras. Just in case you want more, we do have more, ok? Ok, cool. Ya. Thank you. Para el trabajo, I want more. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás creciendo? No, 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 no. ¿Cómo estás creciendo? No, we're too tired. ¿Todo lo que quiero? Ya, eso funciona. ¿Quieres $1? Sí. $1 por el bag, $1 por el bag. Oh my goodness. Aquí va, señor. ¿En los donuts? Sí, sí. I'll have some more stuff this week. Ok. Gracias, señor. Gracias. Ok, nice Dando la vuelta, dando la vuelta, ¿verdad? Sigue buscando, sigue buscando Dos dólares Y le vamos a regalar una bolsa del año Sí, para poder oír más Imagínate cuántos están ganando los que hizo esa herramienta Algo tan fácil No, yo sé, por el que lo inventó eso No manches, ya estás llevando todo el changarro Necesitamos un recorrido para estos, nadie va a comprarlos Sí, sí, no hay recorrido para estos No, nadie va a comprarlos Y muchos de ellos no tienen que comprarlos Aquí No, no necesitas eso No, no necesitas eso ¿Sabes lo que están haciendo? Están cortando y ponerlos Sí, es mejor que eso Dime Cuatro dólares Dime Cuatro dólares Cuatro dólares ¿Cuáles dos, señor? Sí, sí, por los dos, señor ¿Cuánto se han pagado por aquí? ¿Fuento? ¿Cuánto se han pagado por aquí? ¿Cuánto se han pagado? A $20 ¿Cuánto se han pagado por aquí? 20 dólares ¿Cuánto se han pagado por ahí? ¡$20 Deja tu cambio señor ¿Cómo está? En ocho señor Ahí está Ahí son más de 110 Te lo puedo dejar todo 80 dólares hombre 35 No 80 bucks dude honestly I sell those for 5 bucks a piece And I just I know you keep saying Que no No sirven They cut them dude That's what I sell the most I know but they're not like But I Yo quiero que hacemos negocio Like you were saying For reals Vamos a hacer negocio No I'm just quite serious bro And you got some kinds of cash No we're going to make do business Because I want to bring It's because I got this place right here And I don't want to pull a car I want to put a cantera And he has his Indians Carved and shit out of Cinco señora He's got like 500 Indians No 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 I want to I give you good deal He even told my head's up How to do 400 To the United States He's got guys all over Chicago Yeah making money Denver bro Oh yeah Denver That stuff will sell in Denver No Agarra mi numero Cuando quieras You got my number Or no I think they do I can't remember Under Williams Williams Let me see 303 Pergunta precios Pregunta precios Pregunta precios 803 888 2092 ah te dejo este cinco dólares toda la caja no 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 hay problema usted la puede abrir está completo trae los trae los seis dime señor cuántos días que se está acá se los dejo en 10 dólares esos damos porque uno está aunque esto no importa mucho mira le pones un epoxi y vámonos queda como nuevo pregunta precios no están quebrados pues la verdad ábrelo señor no están quebrados es como navidad te tocó un regalo y la puedes abrir y a ver qué trae adentro es como navidad santa claus vino más vino antes vino antes nada son del mismo tamaño casi ya casi está nosotros damos garantía en todo señor si no les queda me los traes para atrás ok gracias señor también tengo una tienda en la lamera y piedras cuando quieres comprar más de esto a la mera en piedras en frente de la carnicería un láser apenas vendí el último voy a tener más el viernes el viernes aquí el viernes a las 8 de la mañana siempre voy a ver si puedo traer unos 10 otra vez voy a ver si puedo conseguir puro de esos con lo único malo si los consigo puros esos a lo mejor van a estar un poco más caros porque los voy a tener que comprar no van a salir en la paleta donde ya los puedo dar más barato por todo no nos arreglamos al venido ahorita ahorita vendí bastantes a un señor de estos y gracias señor que tengas un buen día señor vaya a la tienda señora a la mera y piedras a cinco señora lo que es este preemplo estos de negro les falta piezas dime cuáles buscas y te doy un buen precio nada más esta son dos verdades dame tres dólares dime señor aquí estoy a dos dólares señor tres por cinco damos garantía en todo dime señor qué bueno lo que necesitamos aquí 20 por todo qué bueno lo que necesitamos si está barato en siete señor en siete señor don't lose that that's a kilo there your son's got the quiere bolsa te la dejo en 15 es más 30 por todo 20 10 dólares más pum te la llevas 25 es que aquí no es que ese sí está más caro 30 por todo está bien 25 es que este es que son muchas cosas 30 un volado un volado por eso un volado 25 30 no yo también yo también tú sabes que en la tienda híjole te va a salir solo esto te va a salir en 30 nuevecito sí 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 pues sí dije este señor no va a prefieres mira águila sol ahí sí sol ahí está sí ya ves ganaste ahora voy a comprar lotería no díeme en cinco señora ya ves ganaste deja este señor ni el volado se la va a yo sé cuando quieres vaya a mi tienda a la mera y piedra señor sí la semana pasada te compré varias cosas también ok sigue sigue comprándome por favor tengo muchos hijos que mantener y una mujer también a usted vamos a ir al baño rápido nada más porque ya me andas del baño como siempre como siempre pues todo monedas estoy grabando para que pueden ver las cosas que sacaron ahora aquí en las segundas va a haber cosas diferentes porque siempre el domingo hay gente que viene a vender los domingos y hay gente que viene a vender los sábados entonces vamos a ir al baño rápido vamos a ir aquí hay de todo donde todo vas a encontrar aquí herramienta ropa de todo va a haber aquí y hay un poco bastante gente verdad aunque hay super boa ahora si hay gente ahora mira que hay mucho herramienta mira aquí en scarate flea market en el paso texas y aquí otra vez es el puesto de mi hijo a ver qué pasa bueno ahí nos vemos dime señor lo tengo tres dólares señor en tres si no la verdad lo de en cinco es que hoy ya le bajo el precio señor aquí estamos ahora ya son como las 12 de la tarde ya la gente se está yendo un poco para ver el super boa ahora y pues a ver que sale todavía estamos viendo que sale en tres señor llévetelo en dos para que no lo dejas ahí señor ya quiere dueño dame el dólar vámonos para que ya se vaya contigo contento pues nada más por favor trátalo bien si nada más trátalo bien por favor no lo vayas a golpear mucho gracias 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 where's the van go? i don't know where tommy put the van ¿también te pones a golpear? ¿también te pones a golpear? ¿también te pones a golpear? well you buy like a hundred burritos a week where's your battery? the one that you have the black one hey do you have a rebote battery in your car anywhere? no which one? oh i don't even know where that battery's at este en 2 te dejo este en 2 ahora este te lo dejo hoy es domingo entonces vamos más barato te lo dejo todo en 10 dólares en 10 ok serían 6 y 4 más bien estos siempre los doy en 2 este en 3, este en 10 ok 4 dólares si quieres te llévate esos en 5 para que sean 9 ok déjate una bolsa ok vaya a la tienda cuando quieras todo esto lo tengo en la tienda ok ahí está mi número me puede llamar también si vas a ver que si gracias gracias señor gracias entonces ya se terminó el día domingo si nos fue un poco despacio este domingo como siempre le has dicho que a veces ganamos a veces nos va despacio entonces ya vamos a recoger ya estuvo para el domingo puedo mañana nos vamos a comprar más mercancía entonces mañana le subo otro video vamos a ir a comprar mercancía vamos a ir a los casinos un rato y pues va a haber otros videos entonces gracias por ver mis videos compártalos con tus amigos y tus familiares y gracias por todo adiós